Lento Siento Que eres tú Mi alimento Canto De una sirena Violeta Tuavidad Dentro Tiro a matar A un manto Lento Impertinente Descer Oh voilà Magical Overview C'est toi Dansé Le mystère Madame Pour moi Magical Overview Magique Toi de cette histoire Commence Ma vie Quinto Lento, noche a noche tu encanto, lento, donde colmar un vento ese que doy, denso, pálido y sin aliento. Lento, lento, donde un bolero violento a mitad. Magicalo, verdura, sedua, danse el mistero en paz y en paz. Magicalo, verdura, magia, loin de esta historia, como su maravilla. Magicalo, verdura, sedua, danse el mistero en paz. 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 Gracias por ver el video.